Estamos en la tercera edición de Logistics en Madrid y nos acompaña Ricardo Catelli. Ricardo Catelli es el director general de Global Lean, organizadora, además de expositor, del foro tecnológico por segundo año consecutivo en esta feria madrileña. Buenos días, Ricardo. Buenos días. ¿Por qué organizáis vosotros el foro tecnológico? Bueno, básicamente, buenos días, primero que todo, básicamente nosotros creemos que mejorar la competitividad empresarial está pivotada o pivota sobre tres ejes fundamentales. El primero son la mejora de procesos en sí, el segundo es la mejora o la evolución de las personas dentro de la empresa y dentro de esos procesos, y la tercera es básicamente el uso correcto de la tecnología. Esas tres variables hacen que la empresa pueda competir hablando de cadena de suministro, hablando de procesos globales o generales de la empresa. Y por eso apoyamos a la feria mediante la organización del foro tecnológico para poder llevar al mercado a nuestros clientes y a nuestros colegas las últimas tendencias en tecnología para mejorar el proceso. Es esencialmente eso. Vuestra empresa, la empresa que tú diriges, Ricardo Global Lean, está concebida alrededor de cuatro divisiones, de cuatro áreas. ¿Cuáles son y por qué trabajáis de esta manera? Bueno, Global Lean tiene cuatro áreas de desarrollo bien definidas. Está el área de asesoría y consultoría, está el área de formación, el área de apps o aplicaciones tecnológicas y la cuarta área que es la externalización. ¿Por qué nosotros concebimos Global Lean como una empresa de servicio compuesta por cuatro áreas? Porque creemos que la empresa para poder competir y para poder mejorar sus procesos no solo debe diseñar y gestionar los procesos de manera eficiente, debe tener además de esto personas formadas, formadas tanto específicamente como generalmente dentro de la empresa y el sector donde se mueve. En tercer lugar, debe acompañar la gestión con aplicaciones de tecnología apropiadas a cada proceso y con automatizaciones correctas para ese proceso y además ofrecemos la posibilidad de que la empresa pueda crecer a través del área de externalización proponiendo personas capacitadas en BPO o sencillamente cogiendo el proceso de la compañía y realizándolo de manera externa. ¿Vuestra metodología de trabajo consiste en hacer un apoyo y acompañamiento a las empresas para la mejora continua, que de alguna manera es una definición de Lean? ¿En qué consiste esta metodología? ¿Cómo la desarrolláis? Bueno, ante todo nosotros somos especialistas en mejora continua, en Kaizen, como se llama en metodología Lean, somos especialistas en mejora de procesos a través de estas filosofías y herramientas. También hemos entendido a lo largo de los años, como nosotros no venimos del área de la consultoría, si no venimos del área de la empresa, que es imposible que alguien pueda diseñar algo o alguna mejora para otro. Y entendimos que la manera en que podemos ayudar a la empresa es haciendo y que la empresa vaya aprendiendo a hacerlo. Y creamos una metodología que la llamamos trabajo dirigido, que se basa en formar un equipo interno de la compañía, acompañado con profesionales expertos de Global Lean, para que juntos se formen, desarrollen e implanten las mejoras que se han desarrollado. Nosotros pensamos también que nuestra obligación es acompañar a nuestros clientes, a estas empresas que necesitan la mejora hasta el final. Y por eso estamos acompañándolos, acompañando a ese grupo de trabajo hasta obtener los resultados o el ROI que se ha planificado a la hora de desarrollar la mejora. Y finalmente, Ricardo, ya que estamos en esta feria y vosotros tenéis una actividad especialmente importante y densa, ¿qué esperáis? ¿Cuál es ese ROI, ese final que esperáis vosotros de Holistics, de esta feria? Bueno, yo creo que de parte de Global Lean hay dos objetivos. Uno un poco más altruista, si cabe decir, que es llevar la tecnología al alcance de la mano, como se llama este foro, a todos nuestros colegas de trabajo, a todas las empresas que quieran acercarse a nuevas tecnologías. Eso es una parte. Y lo segundo, por supuesto, es poder divulgar nuestra filosofía y poder proponer al mercado nuestros servicios, que creemos que hoy en día son diferenciadores para nuestros clientes y que le pueden ayudar a competir, que es el lema de Global Lean, ¿no? Te ayudamos a competir. Muy bien, pues muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias a ti y buena suerte.